Dale, dale Uh, uh, se lo comió Tommy Jerry Se parece a Tommy Jerry, uff Hola que tal mi gente, como están? Espero que se encuentren muy bien Les doy la bienvenida a mi canal Una vez más a esta serie llamada Cuphead, cabeza de taza Vamos a ponerle A Les quiero decir amigos que Este juego me está Me está costando bastante Bueno, vamos a tener que hacer este amigos Vamos a ponerle A Ok, que armas tenemos Amuleto tenemos este Autorecarga de indicador Super recarga constantemente Aparte del que obtengas Bomba de humo Una gran maniobra defensiva En la que no sufrías Daños durante un turbo Este también está bueno A ver, vamos a dejarlo así ¿Qué nos falta amigos? Y también nos faltan varias cosas Entonces, vamos a ponerle A Vamos a pasar este de Runangun Y después nos vamos al jefe Necesito concentrarme Que esto se va a poner Super complicado ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Dos vidas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Otra vez amigos! ¡Ah! Ok, ok, vamos bien Ya avanzamos, ya avanzamos ¡Y! ¡Eto! ¡Uf! ¡Uf! ¡Se me fue la moneda amigos! ¡Ah! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Uf! ¡No puede ser! si me disculpen si no hablo la verdad es que me estoy concentrando bastante uy 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 hay un gigante un ciclope uy no puede ser uff 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 todo porque voy a agarrar la moneda disculpen disculpen dejé la moneda y y uff 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 3 monedas tejé 2 monedas amigos ve uff pero ahora nos podemos comprar el doble corazón para tener 5 vidas si amigo lo vamos a comprar vamos uff porque sigue el jefe ok vale 5 ahí esta vámonos uff 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 bueno amigos ya vamos a hacer el jefe pero vamos a agarrar el amuleto de doble corazón y vamos estamos bien aquí nada más este le vamos a poner aquí ok cuerpo de roedores bueno falta este jefe vamos pues vamos pues vamos a darle vamos a darle escucha el jazz uff ah me dio tenemos 4 vidas amigos uff ahí viene ahí viene ahí viene y me dio 3 vidas y uff hay que darle hay que hay que bajar hay que bajar uff ahí está ahí está ahí está dale dale uff uff se lo corrió Tommy Jerry se parece a Tommy Jerry uff y uff 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 casi amigos casi uff vamos vamos uff vamos 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 uff y una vida y y uff 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 este ratón adentro era todo un engaño era un montaje me encantó me encantó este jefe uff uff si si estuvo ya con 5 vidas ya se hace un poquito más fácil todo esto ok ya se abrió aquí y bueno a ver vamos a ver nada más echar un vistazo está cerrado ok ya podemos pasar por acá y este es el último jefe amigos vamos a ver si ya es el último jefe son los últimos dos jefes me parece que ya son aquí espero que les haya gustado este video esta serie si es así amigos suscríbanse dejen su like activen la campanita para que youtube les notifique cuando yo uso un nuevo video también aquí en la descripción les voy a dejar una lista de reproducción de juegos similares a estos de plataformas 2D indies y bueno amigos sin nada más que decir mi nombre es Arturo Álvarez y nos vemos hasta la próxima y buena suerte y y y y y y